¿Se cayó un árbol en la radio? ¿Se cayó un árbol? No, ¿por qué? ¿Quedó el gato arriba del árbol? No, no, no. ¿Está todo inundado? No. No, no, no. Lo convocamos porque siempre es un hombre que a mí me gusta mucho cómo explica, cómo cuenta las cosas y con la claridad con la que habla, ¿no? Estamos hablando de Dio y el... Yo le decía a los chicos que DC era DC de Defensa Civil. ¡Decil! ¡Decil, Decil! Claro, no, no, lo tenemos ahí hoy en Defensa Civil de Pinamar porque hoy leí una nota que siempre lo he hablado conmigo y la verdad que es un tema que parece ser hasta recurrente. ¿Otra vez vamos a hablar de esto? Sí, otra vez porque es increíble la nota que yo leía hoy a la mañana que salió en el mensajero de la costa justamente de las muertes en la provincia de Buenos Aires por el monóxido de carbón, muchachos. A ver, Diego, te doy la bienvenida primero. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Muchas gracias. Un poquito más cerca, a mí. Siempre están sentiles, muy amables, y lo hicimos en este mismo medio no hace tanto. ¡No hace tanto! Exactamente, y también como en este mismo medio se adelantó, sigue un invierno crudísimo. Claro. Así que no va a estar por fuera, espero que sí desde ya, de lo que va a seguir sucediendo. Así que muy amables en convocar. Sí, no, la verdad que a nosotros nos resulta, o sea, a ver, que siempre lo hablamos con Diego y siempre lo conversamos, que hasta parece recurrente y que la gente no entienda que tiene que sí o sí mantener el ambiente agriado. Lo aprendimos en la pandemia con el tema de la pandemia. Que te dice, ¿te acordás? Y decías, no, no encierres tu casa. No, no encierres, claro. Bueno, acá también pasa entonces, porque además, lamentablemente, es una frase que también usa mucho Diego, un asesino silencioso. Exactamente. No te das cuenta, te quedás dormido. Ayer, mirá, escuchando, viendo un programa de televisión que vemos en casa siempre a la noche, el de Criquido Cascas de 8 calones, hay una parte que le ponen dos imágenes y tiene que decir cuál es la correcta. Sí. Al participante le pusieron dos llamas en una hornalla. Ah, mirá. Una azul y una amarilla. Y le preguntaron lo que ya te imaginás, ¿no? Claro, cuál es la correcta. Juan Agroio y el flaco dijo la amarilla. Claro. No, y es todo lo contrario. Es todo lo contrario, tiene que ser azul. Estaba quemando horrible. Claro, porque justamente, el monóxido, ¿de qué se produce, Diego? O sea, ¿por qué se produce la concentración de monóxido en un ambiente? Y lo agrego, antes de continuar con lo que me preguntás, la ventilación de cualquier parte del hogar también tiene que estar relacionado a evitar que te contagies de más enfermedades, de las que por sí nos, me incluyo, estamos contagiando, que es el viejo consejo de la abuela, mantené la casa aireada. Claro. ¿Sí? No importa el frío, por lo menos una hora tenés que abrir. Se lo hace frío. No, abrí. Aproveché el momento del sol, de mayor temperatura del día. Exactamente. Y abrí. A ver, hasta las 3 de la tarde. Claro. Un día como el de hoy. Genial, por ejemplo. ¿Qué me ha pasado en la experiencia aquí? Tenemos mucha gente que nos visita y quizás se queda, que viene de lo que es la parte norte de nuestro país. Totalmente. Claro, para ellos, no para nosotros los patagónicos, 20 grados es Alaska. Sí, sí, sí. Es durísimo. Bueno, a mí me pasó en Tucumán, yo viví 10 años en Tucumán y yo en junio iba de Bermuda y hojotas al almacén. Y el tucumano hace 15 grados y se pone en ufanda. Aparecemos, sí, sí, sí. Y yo me miraba y me decía, ¿pero no tenés frío? No, Flaco. Claro, bueno. No hay frío. El tema de, volvemos ahí al monóxido, al asesino silencioso, a la lamentablemente llamada muerte dulce. No te va a dar ningún indicio, no te vas a enterar que te estás sintiendo mal. No hay, tampoco hay olor, como si fuese una pérdida de edad. Nada. En el mejor de los casos, si estás despierto, estás mareado. Claro, claro. Y ahí pasas a ventilar y ni te digo en la medida posible, si llegas a la puerta, salí y salí. Y respirá. Claro, claro, claro. Digo, ¿qué pasa con las estufas? Ah, porque hay estufas de tiro balanceado y hay otras que no. Claro que sí. ¿Qué pasa con eso? Mirá, en mi casa, yo tengo dos estufas de querosén o a querosén, como te guste llamarla. La querona. Exactamente. O sea, las variantes acá, con lo caro del combustible en todo el país, voy a calefaccionar con lo que tengo. El tiro balanceado, también, tan de moda de hace años ya, tiene que tener la salida al exterior justamente balanceada. Claro. Es decir... Es el sombrero y me indica. Para un porcentaje de calor se pierde, pero... Exactamente. No puedo tapar el sombrerito que va al exterior para que se me seque la frazada. Claro. No, porque ese sombrerito está para ventilar. ¿Dónde va el monóxido de carbono? Digo, cuando no tiene directamente. Bueno. Hay estufas que no tienen. Exactamente. ¿Qué sucede con el monóxido de carbono? Todos decimos respiramos aire y se suele decir respiramos oxígeno. Sí. A esto me refiero. El oxígeno es un componente chiquitito del aire que respiramos. Totalmente. Muy chiquito, un porcentaje de nada. Ese monóxido de carbono actúa directamente sobre ese oxígeno, lo atrapa, ¿sí? Sí. Y hace que ese porcentual que mantiene nuestras células vivas a través del corazón oxigenando justamente el torrente sanguíneo y con esto el cerebro. Claro. De ahí que nos sentimos mareados. Claro. O nos dormimos en el último caso. No, dormimos. No, me siento mareado. Te falta oxígeno en el cerebro. Parece una frase, ¿no? Hecha. De café. Pero en realidad es lo que está sucediendo. Es grave. Claro, claro. Es gravísimo. Y vuelvo a esto. Recuerden, y gracias por convocarme nuevamente, lo que decimos de la Secretaría de Seguridad. O sea, tres minutos de ausencia del oxígeno suficiente en el cerebro es complicado. ¿Tres minutos? Tres minutos. Tres minutos. Y vos estás durmiendo, o sea, ni te enterás de nada. No, además pasa... No, y además pasa... La mayoría de los casos los agarra durmiendo, en los casos de monóxido de carbono, como hablábamos siempre, porque uno, ¿qué hace a la noche? Deja prendida la estufa, deja prendida la hornalla, deja prendida el bracero. Exacto. Y cierra todo. La hornalla perdida. Y cerrás todo, decís, quiero que el calor se mantenga. En mi casa, por ejemplo, en mi casa se duerme vestido. Yo de la noche apago todo y dejo la cocina y un poquito del living abierto a pinito para que corra aire. Pero digo, muchachos, prefiero que te ponga cuatro frazadas y duermas vestido a eso. Para que se mencione, aprovechando el ejemplo que vos traes, un caso lamentable que nos tocó con dos adultos mayores. Sí. Lo que estaba quemando mal era el piloto del calefón. Claro. O sea, no una estufa. No era el quemado, era el piloto. El piloto del calefón con todo el departamento cerrado. Volvemos a decir lo mismo. Porque también eso tiene que estar afuera y no tiene que estar en la cocina. Exactamente. Pero en algunas construcciones en Pinamar está en la cocina. Está en la cocina. El calefón, el termotanque. El calefón que está en el baño. También. Eso también, sí. ¿No? Sí, 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 sí. El termotanque que está adentro. Por eso es importantísimo esto de mantener ventilado y preferible vestirse, como le digo yo, para dormir si tenés frío. Te pones unas medias, un pantalón shoggy, un buzo, el buzo más viejo que tengas de la casa. Usá ese para dormir. Nunca fuimos a buscar a personas lamentablemente fallecidas por exceso de frazada. ¡Claro! ¡Tan cual! Eso nunca pasó. Tan cual. Y bueno, entonces, como hablábamos recién, para tener en cuenta, primero, ventilar el ambiente durante todo el día. Y a la noche, no cerrar herméticamente la casa. No, no. Dejamos ventilado. Yo lo recomiendo. Voy al ejemplo propio. Se apaga la estufa de kerosene porque dura un tiempo X. Y la llevo afuera de la casa. También, fundamental. La dejo afuera. Tengo un bracero porque no me alcanza más que para un bracero. Me llevo el bracero. El bracero se prende afuera. Recomiendo, no lo usen por ninguna causa. No queda otra. No queda otra. Lo prendo afuera. Deja de largar el humo negro. Ese olor feo. Lo mismo la estufa de kerosene. Claro. Lo prendo afuera y se apaga afuera. Las dos cosas. Y me voy a dormir, como bien lo decís, 73 frazadas, 24 pijamas, 32 pijamas de media. Porque es el momento en que más indefenso voy a estar a nivel familiar. Claro. Dormido y todo. Totalmente. Exacto. Así que bueno. Bueno, buenísima la charla esta. Súper preventivo. Volvemos a repetirlo siempre. Siempre Diego es un amigo que se acerca a que habla con nosotros con estos temas. Volvemos a lo mismo. Aunque parezca recurrente, es increíble que esta noticia salga hoy en el diario. Bueno, el Ministerio de Salud Bonarín se informó que en lo que va del año se registraron 53 casos de intoxicación por monóxido de carbono en la provincia de Buenos Aires en 14 municipios distintos. Correcto. ¿Ven? Entonces, es un montón de gente. Y falta frío todavía. Por una tontería. Y falta frío. No, y por una tontería. O sea, volvemos a lo mismo. Abrigate. O sea, si vas a salir, si vas a estar en tu casa, tenés que estar ventilado. Lo que también decíamos la vez pasada, las salidas de gas que te obligan a tener en tu casa, no las tapes, a veces la gente las tapa, no, porque ahí entra el chiflete. Por algo son reglamentarias. Exactamente. Son reglamentarias. Abajo y arriba tenés. Claro, claro. Para que corren aire. Y tiene una, justamente, ubicación, bien esto que acabas de decir, muy gentil, que es reglamentaria también a los cuatro vientos, donde el viento va a pasar por ese sombrerito que todos conocemos, que no va a ingresar lo ambiente que sea. Claro, claro. Hay que ver que no tenga restos de lo que sea. De un nido de un pájaro. A esto, mucha atención, gente, porque sigue el invierno crudo, escuchen bien, hasta octubre. Ah, muchos días, mucho tiempo. Muchos días de frío, así que bueno. Bueno, Ivo, muchísimas gracias por habernos venido a aclarar sobre este tema, que me parecía muy interesante hoy en la mañana. 103 ojos en alerta, llamen, 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 estamos para esto. Buenísimo, dale. Seguimos entonces poco en la mañana de la radio. Dale, seguimos hasta la 1 de la noche. Desde Pina Mar. O Costa Atlántica, Argentina. Estás escuchando. Estás escuchando. La 98.9. FM Coast.